No retiraron el impuesto a las pensiones. Los adultos mayores que salieron a marchar lo tumbaron. Pero esto tristemente no es suficiente. En esa reforma injusta hay varios artículos que tienen que ser sacados. Por ejemplo, ¿cómo es posible que grabe la comida popular en esta crisis económica? Escudándose desde que en la salud de los colombianos, como si nosotros hubiéramos elegido en vez de un presidente un nutricionista. ¿Cuánto afecta esto a los hogares de Colombia? ¿A las panaderías? ¿A los tenderos? Y peor ahora, con esta creciente inflación, que a las familias de Colombia no les alcanza el sueldo para hacer mercado. Y al final del día, la nevera no miente. La situación, aunque no era buena, era mejor hace unos meses que ahora. No puede ser que la culpa de la crisis sea de la comida popular. Lo que tiene que hacer el gobierno es recortar decididamente los gastos de funcionamiento. En vez de estar creando ministerios como los de la igualdad, gastando en televisores, comprando plumones de ganso o en rumbas excesivas de 53 millones de pesos. Por eso, ante este enorme despilfarro, mañana salgo a la calle. Porque mientras ellos están viviendo sabroso, los colombianos de a pie nos arropan la incertidumbre, el miedo y la desesperanza. Nos vemos mañana en la calle. Tenemos noticias muy importantes, siguen las protestas en Irán. Recuerden que en Irán se iniciaron unas protestas contra el régimen teocrático, los ayatolas, por parte de la población, del pueblo. El pueblo se ha levantado contra los gobernantes de Irán y las protestas continúan. Las manifestaciones han sido violentamente atacadas por parte de la policía de estos ayatolas que quieren mandar y que quieren hacer lo que les parezca. Pues no se lo están tolerando y las protestas continúan. Sí señor, 40 días, doctor Fernando, llevan ya estas protestas. Precisamente ayer cumplieron 40 días. Y bueno, también la noticia de ese atentado, de ese ataque terrorista que hizo ISIS en Irán, precisamente en la ciudad de Shiraz, 15 personas muertas fallecieron. Y en medio de esas protestas y en medio de ese ataque terrorista, pues también la condena internacional por estar ayudando Irán a Rusia. Doctor Fernando, en la invasión a Ucrania, pues dándoles estos drones kamikazes que son fabricación iraní, que lo han negado tantas veces, pero ya está confirmado que son de fabricación iraní. Y las protestas no tienen, digamos, no se ve que vayan a terminar pronto. Fabricación iraní. Esas son las protestas. Y el precio del gas en Europa. El problema del gas es que el invierno ya se nos vino encima. Estamos a mes y medio de que el invierno empiece formalmente y el gas va a ser de definitiva importancia, ¿no? Claro, doctor Fernando. Y es precisamente por esa dependencia que tiene la mayoría de la Unión Europea al gas ruso, ¿no? Y pues aquí en España, digamos, nos hemos librado un poco de alguna manera porque el gas que se usa aquí en España viene de Argelia. Ahí ha habido problemas con la administración de Pedro Sánchez porque ha tomado parte en un conflicto que tiene Argelia con Marruecos. Y bueno, eso puso allí como un poco tambaleando las relaciones con Argelia. Pero digamos, estamos un poco mejor. Pero por lo menos 20 de los 27 estados de la Unión Europea dependen del gas de Rusia. Y eso es precisamente lo que ha tratado de hacer la Unión Europea. Llegar a un acuerdo, pues, de dónde conseguir gas de cara al invierno que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, y le quiero contar que en los Estados Unidos tienen un gran peso las votaciones de los hispanos. Las votaciones de los hispanos. Tanto en la Cámara como para el Senado. En el Senado, unos estados que son claves. Pensilvania, son tres los estados claves. Nevada. Sí, Nevada y Georgia, ¿no? Creo que Georgia también nos contaba Sofi y Casas ayer por la mañana. Sí, señora. Sí, señora. De manera que eso es lo que está pasando en los Estados Unidos y lo que va a pasar en Brasil. El próximo lunes les estaremos contando quién ganó las elecciones en Brasil. Si Lula da Silva o el presidente Jair Bolsonaro. Lula tenía una ventaja aparentemente cómoda. Estaba ganando por una diferencia muy importante. Hoy los encuestadores todos coinciden en que las cosas están completamente apretadas. Nadie se atreve a decir quién es el ganador de las elecciones en Brasil. ¿Cómo le parece? Doctor Fernando, estaremos muy atentos porque de verdad que es la noticia internacional del momento. En todos lados están hablando de ello. Y bueno, nada. Y también escuchábamos, ¿no? La voz que nos puso de mar esta mañana en el oído de Ernesto Samper, quien daba por ganador a Lula da Silva. En redes sociales, doctor Fernando, es un tema en tendencia. Y es eso. No se sabe a ciencia cierta quién podría ganar. Y precisamente, aunque algunas encuestadoras, que les dije yo esta mañana, que han citado aquí medios españoles, le dan la victoria a Lula da Silva, pues, doctor Fernando, la diferencia es de uno o dos puntos. Y así es muy difícil dar por central. Uno o dos puntos es el margen de error. Es el margen de error. Luego lo que hay es un empate. Vamos a ver ese empate cómo se resuelve ya en las urnas. Y denme un datico. ¿Cómo está el precio del dólar hoy en Colombia? Sí, lo tengo. Mi marca está ahí lista. 4.804 pesos a esta hora. 9.20, el último reporte que nos pasa el portal financiero. Es decir, que ha caído mucho el precio. Estuvo prácticamente en 5.000, a 4.999. Sí, 4.999. Y hoy está a 4.800 pesos. Sigue bajando el dólar en Colombia. Ahora está por debajo de 4.900 pesos. Llegó prácticamente a 5.000. Se devolvió y no ha parado de bajar el precio del dólar. Está por debajo. Esta mañana inicia por debajo de los 4.900 pesos. La economía de los Estados Unidos creció por primera vez en este tercer trimestre. En el primero y en el segundo tuvo bajas supremamente fuertes. En el tercer trimestre sube 2.7%. El índice de precios al consumidor. La economía de los Estados Unidos creciendo en el tercer trimestre. Juan Daniel Oviedo, el antiguo director del DANE, que está haciendo unas presentaciones fantásticas por la televisión, dice que el barril de la confianza está vacío. Y que el problema del precio del dólar y que el problema de la economía estriba fundamentalmente en una crisis de confianza. Las sobretasas al carbón y al petróleo en la reforma tributaria. Sobretasas. Es una parte siniestra de la reforma tributaria de Gustavo Petro. Poniéndole unos impuestos que llaman sobretasas al carbón y al petróleo en la reforma tributaria. Justo y bueno. Habíamos hablado de justo y bueno en varias oportunidades. Es una empresa importantísima que ha tenido, que tuvo unos desarrollos enormes. Ahora justo y bueno tiene unas pérdidas de las que dicen los especialistas que serán muy difícilmente recuperables. Muy difícilmente recuperables las pérdidas de justo y bueno. Pérdidas que parecen definitivas y pérdidas que no tienen recuperación sencilla como dicen los expertos.